Solo en la playa He consultado con mis amigos para ver si raro son Nada me encuentran, soy como todos y le doy gracias a Dios Creo que el ser raro nada me cambia si no te fijas en mi Lo malo es, crees que lo hago para conquistarte a ti Lo que estoy haciendo sale de dentro, dentro de mi corazón Ellos lo han dicho, soy como todos y le doy gracias a Dios Lo que estoy haciendo sale de dentro, dentro de mi corazón Ellos lo han dicho, soy como todos y le doy gracias a Dios Música 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 Música